Bueno, voy a explicar un poco cómo llevar la música en la bici, como la llevo yo, cada uno que la lleve como quiera, y cumplir la normativa, sobre todo cumplir la normativa, ahí está el tema, ¿vale? Pues mira, yo lo que llevo es aquí una bolsita donde llevo el móvil, el móvil sale por este cable, ¿vale? A pesar de que puede ser Bluetooth, pero por Bluetooth me aguanta poco, no me da para una sesión bien, no me da el altavoz, no tiene suficiente batería para darle cierto volumen y que te aguante una sesión entera, va muy justo, tiene que estar súper cargado y al final siempre en la vuelta, que es cuando quieres ir un poco rápido en las bajadas, que te gusta llevar un poco la música y tienes que ir más fuerte porque con el ruido de la velocidad del aire y todo y no la oyes, es cuando precisamente se te acaba, ¿vale? Entonces ya, conclusión, le meto la señal sacada del móvil, que eso sí que aguanta horas del móvil, por un cable, el cable sale por aquí, por aquí tira, tira por aquí y el cable aquí, cable de audio, ¿vale? Lo metemos aquí de esa manera, con el Bluetooth desconectado del móvil, para que este por error no esté gastando, cogiendo por Bluetooth, ¿vale? Para que ahorre todo lo que pueda la batería y luego lo que le hacemos es que le añadimos la entrada de carga de batería, ¿vale? Se la añadimos con otro cable que va por el mismo sitio, va por aquí por el mismo sitio, ¿vale? Y viene aquí, aquí tenemos el power band, ¿vale? Que ahora no está cargando, solo si le aprieto el botón es cuando le mete señal, cuando vea que se me acaba, le daré a este botón, ¡plack! Y entonces meterá carga, ¿vale? De momento no está metiéndole carga, solo está ahí preparado, ¿vale? Y ya está, el altavoz es un JBL Bluetooth, que va muy bien, la verdad, si lo puedo yo aguantar, voy a sacar, ahí, JBL Bluetooth, que aquí lleva esto por cuando lleva en algún lado que amortivo un poquito, tiene su botón de power, su botón de sincronizar Bluetooth, menos, más y contestar llamadas manos libres. Entonces tú puedes contestar, por ejemplo, una llamada de mujer, me conté, va, pues yo le doy aquí y contesto la llamada, ¿vale? Si fuera con Bluetooth, ahora, bueno, en este caso, no sé, no, en este caso tendría que contestar con el teléfono, o sea, si la llevo por cable tendría que contestar con el teléfono normal y se oiría por los altavoces, porque está enganchado a los auriculares, es eso. Pero si estuviera por Bluetooth, sí, contestar la llamada incluso de ahí, pero bueno, a mí yo tampoco, yo veo que me llaman, lo más probable es que no me dé tiempo a cogerlo, me paro y luego ya miro a ver quién me ha llamado y ya llamo. Y ya está, y así va, aquí llevo lo que es las herramientas, ¿vale? La cámara la llevo aquí atrás encintada porque no tengo dónde meterla y aquí llevo, bueno, ya lo he explicado en otro vídeo, pues la cámara, luz trasera, la cámara aquí va bastante bien, te permite grabar la rueda un poquito y la parte de atrás conforme vas corriendo, bastante bien. No hay mucho más, soportes de cámara, en fin, silbato de emergencia, en fin, un poco agua, en fin, todas las cosas que siempre, pero lo que es para montar el, ya digo, sistema este, si cogéis este altavoz justo JBL, este JBL justo, el JBL Go, va perfecto, que da presión y esto no se mueve para nada, va perfecto en un botellero. Tenéis que tener bici que tenga dos botelleros, entonces uno lo usas para el agua o agua isotónica y el otro lo usáis para aquí, ¿vale? De todas maneras quiero, quiero prepararme un soporte aparte para meterlo delante, ¿vale? Y entonces poder ya rutas, hacer rutas más largas y ya llevar agua isotónica, no tener que depender de llevar o agua o isotónica solo, ¿sabes? Para poder usar las dos cosas, una botella por separado, pero eso me tiene que llegar, ¿vale? Una pinza para ponerlo aquí y lo engancharemos como si engancha a su móvil, roscado ahí a un soporte giratorio, se enganchará igual que esto, igual que esto que va con el soporte, que lo metes aquí, pues el altavoz irá aquí, aquí o aquí, y enganchado con su soporte, con un adhesivo y tal, y bueno, estará bien, ¿vale? Así, y ah, vale, ¿cómo suena? Así suena. ¿Qué diréis? ¿Cómo suena esto? Vamos a ver cómo suena. Vamos a ponerlo, que tengo con los guantes. Entonces, bueno, ¿ves? Entonces, ahí va. Y va súper bien. Además, tú sueles ir aquí, cuando uno va conduciendo, vas así, ¿no? Y sueles llevar la cabeza un poquito así, ¿vale? Entonces te viene el agudo un poquito hacia ti, es decir, que va bastante bien. Cuanto más te concentras en más jodido vas, cuanto más jodido vas, que vas más en una subida y tal, mejor oyes la música, ¿vale? Sobre todo en subidas se oyen muy bien, porque hay más silencio, porque van muy despacio. Entonces en subidas va fantástico. ¿Eh? Caña, ¿eh? ¿Qué os parece? Fantástico. Venga, hasta luego.